¡Suscríbete! Pues venga, vamos a por ello Bueno, no he entrado en las casas de esta ciudad Y hay bastantes objetillos así buenos Vamos a entrar antes de irnos Venga, vamos a hablar con este Este me parece que nos da el buscaobjetos Y ahora nos llama Gina Soy Gina, o Gina, yo qué sé, cómo se dirá ¿Te pillo en mal momento? Hoy he cogido algo muy bonito Quiero que lo tengas, por eso te llamaba ¿Vendrás a por ello, verdad? Estoy en ruta 34 Pues me parece que esta tía, cada vez que coge una cosa es una piedra hoja Así que puede ser bueno Ah, ¿vas a la aventura con tus Pokémon? ¿Y qué es una aventura sin un tesoro? Este es el del buscaobjetos ¿Tengo razón o no? Sí Bien, entiendes el verdadero espíritu de la aventura Me gusta, me gusta Toma esto El buscaobjetos Puso buscaobjetos en objetos clave Por aquí hay muchos objetos que no se ven tan fácilmente Utiliza el buscaobjetos para saber si hay algún objeto cerca Este no indica el lugar exacto Así que tú tendrás que encontrarlo Ah, sí Dicen que hay muchos objetos en la torre quemada de Ciudad Iris Pues hay muchos objetos, sí, pero Para encontrarlo necesitamos golpe roca y todo Un coñazo Vale ¿Qué había en esta casa? A ver, un jovencito ¿Existe un Pokémon tan grande? Si existe debe ser muy fuerte Sí Puede ser Sucedió cuando era joven El cielo se oscureció de repente Un enorme Pokémon estaba tapando el sol Me pregunto si Me pregunto que sería ese Pokémon Mezcla de pájaro y dragón ¿Sería Lugia? ¿Sería Howgo? Realmente el Pokémon más grande Es Wailord Y tampoco que sea excesivamente Excesivamente fuerte Pero bueno Tampoco es un cojo Vale Ahí no tendremos que venir de momento Aquí ya hice lo de las chicas kimonos En esa casa ya he entrado El busca objetos En esa casa surf Pues ya está Hay tres casas En dos me han dado el busca objeto y surf Así que Dan objetos interesantes aquí dentro Bueno Vamos a Ciudad Olivo Por esta ruta Me voy a montar en la bici Para ir un poquito más rápido Y por aquí tenemos varios entrenadores Debería haberme puesto repelente Por si acaso Me sale Raikouentei No creo pero bueno Venga vamos a ver que Nos dice este Estado en el extranjero Así que conozco todo tipo de Pokémon Y por eso tienes un Gooper Gooper Hombre si tuviera la habilidad ignorante pues Sería bueno con Tóxico Protección Típico set Pero aquí ni hay habilidad Ni va a tenerse Ese set Bueno Vamos a hacerle un Rueda Fuego Yo creo que con Rueda Fuego Le voy a quitar incluso más Que con un ataque rápido Así que vamos a probarlo A ver cuánto le quito A ver cuánto le quito A ver cuánto le quito No es casi entero No, no lo quema Vale Nos hace un portazo Y le vamos a hacer un ataque rápido Que ahora sí que no lo cargamos Adiós Gooper Gooper con queso por favor Doble Gooper con queso Tu destreza es de categoría mundial ¿Quieres Coca-Cola con el Gooper? Sí Y patata frita Vamos a hablar con esta Parece que sabéis de Pokémon Si es así ¿Por qué no me das algún consejo? Esta tiene un Seidash y un Fluffy Esta tía es buena Porque al igual que Gina Que nos ha llamado antes Si la vencemos Nos llama Nos da el número de teléfono Y todo Nos llama Nos puede dar piedra trueno O sea que Que mola Que mola Además Es que no sé Si hay alguna otra manera De conseguir piedra trueno Pero Si acaso Algunas que esté escondida Por ahí O el Padre de Bill Nos puede dar alguna Pero bueno Que es la forma Más Más clara De conseguir una piedra Una piedra trueno Bueno venga Zayduck 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 No sé si evolucionará Aquí lava en este capítulo No lo sé No lo sé si evolucionará Pero Lo usaré todo el rato Y si evoluciona Pues eso que nos llevamos Venga A este le ha quitado menos El ataque ese El ataque rueda a fuego Venga Vamos a hacer un ataque rápido Ataque rápido Pumba Zayduck Zayduck ha recibido Un golpe crítico Piri, pi, pi, pi Sara, chica Ha perdido Ya veo De momento que luchas así Venga Vamos a pedirle El número de teléfono Tengo una buena noticia La leche de la granja Mumu Es famosa por su sabor Tiene habilidades con los Pokémon Los chicos Me dan objetos Tras las batallas Pero a veces Me dan demasiado Jeje Jeje Ya sabes lo que significa eso ¿No? Jeje ¿Quién te quiere llenar? No, ¿cómo era? ¿Quién te llena salami? Mmm Amador La próxima vez Puedo darte alguno Si quieres Vamos que esta no quiere salami Se los dan Pero Esta los regala No quiere salami La próxima vez Que alguien me dé un objeto Tras una batalla Lo compartiré ¿Estás feo por mi parte? Hombre Demuestra que no quieres salami No quieres el salami en oferta Déjame probar algo Que he aprendido Mira Este es de los que te llevan objetitos ¿Has aprendido a darle un objeto Para meter salami? No Pues no te funciona Chaval Me los va a dar a mí los objetos Javier 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 Eres un guarro Javi Tranquilo Javi Venga Adelante Quilava Vamos a hacer un rueda de fuego Pi 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 No sé si lo matará de un golpe Pero Los Mr. Mine pueden dar bastante experiencia ¿No? No, no lo matan de un golpe Vale Me hace una barrera Aquí rueda de fuego es ataque especial Así que No pasa nada Dan bastante experiencia ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí puede dar experiencia Pues pensaba yo que iba a dar bastante más Pensaba yo que iba a dar bastante más Creo que no estudié bastante No Sigue estudiando Bueno, ese también da el número de teléfono Pero No sirve para nada ¿No crees que mi Pokémon y yo somos bonitos? A ver que te vea A ver que te vea Hombre Un poco madurita Pero Bueno Tiene un pase Tiene un pase Eres una mil Mil Vamos a hacerle otra rueda de fuego A este A este sí que Es débil Es fuerte Como por cuatro Pero es que No le puedo hacer otra cosa Ataque Uff Es que el ataque rápido También lo resiste bastante bien También lo resiste bastante bien Y él me quita bastante más Lo suyo sería quemarlo Lo suyo sería quemarlo Y que se fuera Que se fuera a reducir Un poquito más de vida Cada turno Sería lo suyo Lo suyo Lo suyo Pero no No lo queman Una burbuja A ver cuánto me quita Me quita Once Que antes no lo había calculado De once en once Y tiro porque me toca No sé si me lo voy a poder cargar A ver Le he tres Le he quitado Todo eso Si lo quema Si es que no lo quema A ver Me quedan Tres turnos vivos Así que Si 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 me lo cargo Si me lo cargo Si me lo cargo Venga Otro rueda fuego Otro rueda fuego Venga Quémalo ya No 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 lo quema Venga Otra burbuja Me va a quedar con tres GPS Un golpe crítico Menos mal Menos mal Porque digo Estaba temiendo Que me diera un golpe crítico Y me matara Menos mal Que no me ha matado Con ese golpe crítico Vale vale No ha pasado nada No ha pasado nada Y otro rueda fuego Se lo carga Vale Y tanto para eso Si lo se lo cambio Tío Yo pensaba también Que me iba a dar Más experiencia Le debemos leche Mumu a diario Claro Mumu Leche Mumu Déjame beber De que son capaces Tus Pokémon Sobre todo Mumu Venga A ver Norman Medium Quiere luchar Via Slowpoke Joder Aquí Que pasa Que todos Tienen Pokémon De agua O que Vamos a hacerlo Bueno Vamos a enviar A Bailiff Este combate Con tanto cambio Y eso lo voy a hacer rápido Bueno Voy a descargarmelo Ya directamente Con Bailiff Que si no Se quita mucha experiencia Vale Vamos a coger De aquí Esto era un Antiparabaya O algo de eso Una vallamenta Vale Una vallamenta Por aquí había un objeto Puede ser que hubiese un objeto No En las nuevas generaciones Si que hay un Si que hay un objeto Aquí Que es un MT Lo que pasa es que aquí Como no lo haya con el busca objetos A ver El busca objetos Tendría que hay un objeto cerca Un objeto cerca Sí pero Un objeto cerca A saber Donde Será Sabes El busca objetos De aquí No me gusta nada Por esto Porque Prácticamente Es que no hace nada Que le he dado otra vez Ah mira Pues aquí está Una pepita Una pepita Vale Había una MT Lo que hubiera Morado que estuviera Pero no Vale vamos a entrar en esta casa Que es lo de la granja Mumu Dice Mi Mumu ya no me da leche La leche de esta granja es famosa Casi todos quieren probarla Supongo que si le doy muchas vallas Me dará mucha leche Pues dale vallas Nuestra leche llega hasta canto Así que Si nuestra Mumu no nos da leche Tendremos problemas Pobrecito Pobrecito A ver que dice la niña Mumu está enferma Necesita muchas vallas Mumu está enferma Necesita muchas vallas Pues vamos a darle vallas Venga esto también lo voy a hacer rápido Porque ahora es darle vallas Hasta que Hasta que ya no tengamos Creo que tengo 6 Ya le he dado Eso Y ya no tengo más vallas Vale pero ya está un poco mejor No sé cuántas vallas hay que darle Será alguna 10 a lo mejor O por ahí Ya le he dado 6 Que son las que tenía Pero me faltan 4 Y son difíciles de encontrar Las vallas estas Bueno vamos a luchar con este Es buen momento Para ladear de mi Pikachu Pikachu Anda pues mira que ladea La camiseta que tiene y todo Que feo Y me saca Oh un Pikachu Increíble Venga vamos a hacerle Una rueda a fuego Estaba temiendo Que me hiciese un ataque rápido Porque digo Me puede joder Me puede joder Pero yo creo que Del rueda a fuego Me lo cargo Mudo y lucho En cuanto a defensa Pikachu Vale Todavía le he quedado Bastante para Para subir de nivel No tuve tiempo De presumir de Pikachu No la verdad Es que no he tenido mucho Anda me llama mi mamá Ya me ha comprado algo Con mi dinero Que si Cuando salí de compra Vista adorable muñeco Hacemos un muñeco Pero quien quiere un muñeco Yo de pequeño Los coleccionaba No ahora en serio Hacía un montón de combate Siempre para que mi Para que mi madre Me comprara muñecos Y después decoraba La habitación De la casa Estaba chulo Bueno Tu que dices Que eres el primer Del pueblo Wow Tienes una Pokédex Realmente increíble Vale tío Tranquilo Y aquí sale el rival Tu otra vez Y a mi que me importa En clan que es como tu No me asusta Y hablando de viluchos La líder de gimnasio No esta aquí Se supone que esta cuidando A un Pokémon enfermo En el faro Buuuu Fuera los Pokémon enfermos Los Pokémon que no pueden luchar Son unos inútiles Porque no vas a entrenar Al faro Quien sabe A lo mejor te refuerza Buuuu Yo decía Buuans Vale Aquí creo que me dan La caña Ciudad de Olivo Está junto al mar Y si está junto al mar Tiene que haber peces Llevo 30 años pescando aquí ¿Quieres mirar el mar y pescar? Ah pero si algo Que me va a decir Por un momento ¿Quieres ver mi caña? No señor No quiero ver tu caña Ah ja ja Ya tenemos a alguien Más que pesca Recibió caña buena Vale Puso caña buena En objetos clave No solo hay peces en el mar Allá donde haya agua Los encontrarás Muy bien Vale por aquí tenemos Una tienda Por aquí tenemos Me parece que Un tío que me intercambia Un Voltor por un Krabi Estoy buscando este Pokémon Si tuvieras un Krabi ¿Lo cambiarais por mi Voltor? ¿Tú tampoco tienes uno? Pues vaya Que decepción Hombre Un Voltor entrenado Con eso lo pasa Ya tengo a Magneton Pero un Voltor entrenado Con más experiencia Por haberse intercambiado Podría estar bien Cuando me meto en líos Papá siempre se enfada De camino a Ciudad Orquídea Hay cuatro islas desiertas Los niños malos Van a esa isla Como castigo Y tú vas a esas islas ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tenemos aquí el faro Tenemos... Está tumbado todo el faro ahí Es súper raro Es súper raro Pero hombre Estaba guay Daba la sensación De que estaba Alto para arriba Lo gracioso es que Si vas haciendo sur por aquí Te chocas con el faro Mira Espera, digas un sur sur Oh, me choco con el faro Pero no se supone que está para arriba ¿Qué tiene que ver con el agua? Vale, aquí que Las calles oscuras Son muy peligrosas por la noche Pero si es noche cerrada El mar es aún más tradicionero Si no les guiara la luz del faro Los barcos no podrían navegar Eso parece ¿Tú qué dices? ¿El mar es dulce? Sí, por los cojones Los atardeceres en el mar Son más maravillosos Eso sí, canta conmigo La, 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 la Eso no es cantar, tío Eso es una mierda El marinero de café olivo De aquí al lado Es muy generoso Le enseñó fuerza a mi Pokémon Ahora puede mover rocas grandes ¡Guau! Tú y tus Pokémon Estás muy unidos Hay una persona En Ciudad Orquídea Cruzando el mar Que dicen que presume De los Pokémon raros De lo raros que son sus Pokémon Pues sí Y me dará uno Venga Aquí hay dos marineros Cuando estoy de paso Siempre visito el café olivo Todos los del menú Me hace sentir más fuerte No puedo parar de comer ¡Gordo! El menú del café olivo Está repleto De buena comida Para fornidos marineros ¡Pah! Tus Pokémon parece ser muy enclenques No tienen el poder Para desplazar rocas Mira Usa esto Y enseñales fuerza Pues tengo fuerza En el mar En el mar Solo puedes confiar en ti mismo Y yo estoy en plena forma Bueno Fuerza se la puedo poner Un ataque físico De 80 de potencia Me viene muy bien Ponérselo al Señor Feraligator Venga Fuerza Fuerza ¿Quieres borrar un hecho Para hacer fuerza? Bueno Voy a borrar el golpe cabeza Es un ataque bueno El golpe cabeza Pero Fuerza es un poco más potente Y me sirve para Fuera de los combates Así que No puede retroceder Pero Me viene bien Me viene bien para el juego Y bueno Vamos a pasarnos el faro En el faro Hay un caramelo raro Que Si subo un nivel Al tío este A Kilava Se lo puedo dar Antes había unos Pokémon Que iluminaban En el mar Que rodea Ciudad Olivo El faro se construyó En honor a esos Pokémon Las canciones del faro Es de las que más me gustan En este faro Se entrena la gente No es fácil subir Porque hay muchos entrenadores Me encanta la canción esta tío La música del faro Venga ¿Qué? Aquí no se juega ¿Por qué tú lo digas señor? Mira mi pelota Estoy jugando con la pelota Venga Este tiene un Nocturl ¿Puede ser? Sí Un Nocturl Nocturl Vamos Kilava ¿Cuánto le queda para subir Al nivel 35? Ah Le queda muy poquito Vale 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 Entonces Supongo que sigue evolucionada En este capítulo En este En este faro Hay muchos marineros Que tienen Pokémon De tipo agua Entonces Cuando suba un nivel A este Puedo poner a Puedo poner a A Bailiff Que no me salió el nombre A Bailiff Y ir entrenando a Bailiff Y el caramelo raro Pues ya se lo daré Cuando lo consiga Venga Aquí la va Ahí está Al nivel 36 A 35 A 36 Que quiero que esté ya Vale Y Héctor Caballero Has perdido Ah Ya veo que vas en serio ¿Sí? Vale Pues Una vez Tenemos este Ya al nivel 35 Todos están evolucionados Menos Bailiff Pues venga Vamos a poner a Bailiff Piri Pim Pim Aquí hay un marinero Que tiene dos Polyquill Que si no recuerdo mal Los hombres de mar Siempre quieren luchar Pues venga Lucha Yo soy una señorita Pero bueno Una señorita con barba Con una barba sensua Poliwag Ah Pues entonces tiene Poliwag y Poliwag Pues venga Bailiff Vamos a hacerle Unas hojas afiladas Hojas afiladas Truiting Venga Dale un golpe crítico Y te lo cargas Un golpe crítico Y se lo cargas Jeje Gracias por hacerme caso Vale Me da poquito Pero bueno No está mal No está mal Eh Marinero Va a enviar a Poliwag Ken Es Ken Kenichi Joji Digimon Emperador Pokémon Emperador En este caso Venga Misma táctica de ante Golpe crítico Y te lo cargas Golpe crítico Y se lo cargas Que bueno eres Bailiff Parece mentira Que diga eso de un Bailiff Con los cojos que son Que es marinero Perdido Uff He perdido Adiós Kenichi Joji Cuidado que ese es un Ornintólogo Y los Pokémon De tipo volador Como que no me vienen Muy bien Con este Con el señor Con el señor Bailiff Joder No sé por qué no me sale Ahora nunca El nombre de Bailiff Y bueno Este tiene dos Growlis Así que tampoco Me va a venir muy bien Con Bailiff Los dos Growlis No me van a venir bien Para Bailiff Venga Los vamos a quitar Los vamos a quitar Adelante Bailiff Vamos a quitarlo Y vamos a enviar A Peraligator Adelante Peraligard Venga Malicioso Vale Perfecto Un turno gastado Y yo puedo Cargarme los dos con surf Un surf bonito Adiós Growlis Lo que no me gusta De esta generación Joto es mi región favorita Ya Supongo que lo sabréis Lo he dicho varias veces Pero lo que no me gusta Es que A partir de Ciudad Iris Tires a derecha O tires a izquierda Los Pokémon siempre están Al mismo nivel Los Pokémon siempre están Al mismo nivel De entrenadores salvajes Y eso O sea que para entrenar Es muy difícil Es muy difícil Porque Si me dices Para un lado Es un poco Vas primero a este lado O lo tienen a un menor nivel O vas primero al otro O lo tienen en mayor nivel Yo que sabéis Pero es que lo tienen igual Entonces cuando quieres entrenar Es bastante Bastante jodido Es lo único malo de Joto Pero Después está muy guapa La región Vale Por aquí tenemos Otro marinero Que tiene Kravish Vamos a luchar Y por aquí es por donde se va Por el Caramelorano Desmina debe estar preocupada Por ese Pokémon Ni siquiera sonríe Está tristota Tristona Tristona Vale Pues Llevamos ya bastante tiempo Así que lo voy a ir dejando Pero Después de coger el Carameloraro Primero tengo que coger el Carameloraro Porque quiero evolucionar A A Kilaver en este capítulo Venga Hoja afilada En cuanto coja el Carameloraro Lo dejo Y termino el faro En el próximo capítulo Venga Ahí Vale 442 Este va a subir ahora En cuanto me carga este Krabi Bueno No sé Pero Sí, sí Yo creo que sí puede subir Venga Krabi Le vamos a hacer otra hoja afilada Lo malo de ahora Es que viene otro ornintólogo Que tiene Un Fero Me parece Que para experiencia está bien Pero Pero se puede cargar a Bailiff Vale, sí Sube el nivel 31 Ahora va a prender golpe cuerpo Intenta prender golpe cuerpo Que ese ataque Sí que es bueno Es bastante bueno Le vamos a quitar síntesis Venga, fuera Síntesis, fuera Le quito la síntesis Total Si es que a Bailiff No lo voy a usar mucho Porque es de los Es el peor De los que tengo Pero hombre Un Pokémon planta Siempre viene bien Y bueno Por aquí Aquí tenemos MT34 con Toneo Me parece que es MT34 y es con Toneo Vale Así que lo he acertado Venga La MT34 Con este No sé si hay que luchar Sí, obligatoriamente Estamos a gran altura aquí Mis Pokémon pájaros Están en forma Bueno, pues este combate Lo voy a hacer rápido Porque tiene tres Spearows Y se hace un poco pesado Vamos a enviar a Magneton Y vamos a hacerle Impatrono Aquí está El Fearow Y otro Spearow Ahí está Y vamos a coger El Caramelo Raro Que tenemos por aquí Aquí está Sergi encontró El Caramelo Raro Pi, pi, pi Y le vamos a dar El Caramelo Raro A Quilaba Ahí está Quilaba se está evolucionando Wow Tin, 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 tin Bueno Pues ya solo nos queda A A Megalium Que será en el siguiente capítulo Venga Ahí está Ya tenemos a nuestro super Tiflosion Aquí Me encanta Tiflosion Me encanta Tiflosion Y bueno Pues en el siguiente capítulo Ya sigo con el Faro Que como he dicho Ya llevamos un buen ratito Así que lo voy dejando Pues espero que os haya gustado este capítulo Hemos llegado hasta el Faro Hemos evolucionado Tiflosion Hemos dado vallas a Mumu Hemos hecho bastantes cosillas Así que está guay Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que viene muy bien Y nos vemos en el siguiente capítulo Que terminaremos el Faro Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!